El mundo con amor de cumbia Soñar un único futuro El mundo con amor de cumbia En cuanto a un tibes, pueblo sucavuy En la rueda de la cumbia, se despedida La litoria, la litoria En la paz y la gloria En la paz y la gloria En la paz y la gloria Cumbia, cumbia, cumbia Alcuno se apesaba Aquí va el de mi hermana ¡Vámonos, todo el mundo la pisa! ¡Aca, el sábito! La litoria está puesta ¡Vámonos, el ritmo! ¡Aquí no sabes! Alcuno se apesaba el clave, hombre ¡Lanzaba! Alcuno se apesaba el de mi hermana ¡Allá por eso ya está! Allá por todo el sal, el guerrero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!